Yo creo que el frío en el que se mantiene hace que la sensación, primero que todo, es diferente a la de cualquier otro helado. También el nivel de grasa que tiene el helado, como es un nivel bastante bajo en comparación a otros helados, lo hace más ligero. Y aún con todo eso se mantiene muy bien el sabor y la riqueza del helado en sí, por el proceso criogénico que lleva de congelamiento. Eso permite que se mantenga mucho la calidad y el sabor. Por la forma, aunque ellos lo que más me mencionaban cuando lo andaban buscando, porque en realidad lo andaban buscando en el lugar donde estábamos, era el sabor. Ellos me mencionaban los sabores que ellos habían probado en algún momento y me decían que eran únicos, que eran diferentes. Obviamente yo creo que lo diferente del helado, las bolitas y el frío, lo hace muy diferente a todo lo de hermano, ¿verdad?